La siguiente canción va dedicada a la mujer, porque a lo largo de la historia ha luchado por la libertad e igualdad, porque han inspirado a la letra de infinidad de poemas, canciones, pinturas, esculturas y demás expresiones del arte. No podemos retroceder, hemos recorrido mucho camino y debemos continuar hacia adelante. Tenemos que ser libres de toda violencia o discriminación, y de ahí el título de mi disco, Libre. Por todo esto, madre, abuela, hermana, amiga, les expreso mi reconocimiento y felicitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!